Esa es la foto de la primera fase, pero no empiezan por la segunda. Falta de seriedad de nuestros políticos, se están riendo de la aldea, y no solamente de la aldea, sino de toda Gran Canaria. Nuestros políticos, los de allí, los... Todas las promesas que nos han hecho no se cumplen, por lo tanto, espero que no se rían de los reyes, porque al final lo que se están riendo es de un pueblo que hasta ahora ha sido humillado, ninguneado, dándole esperanza de perspectiva de que la carretera se iba a licitar ya en este año y que comenzaba también la segunda fase en este año. Y ahora nos llevamos un varapalo por parte del gobierno de Canarias en cuanto a que el acuerdo de Canarias-Gobierno-Estado con la firma del convenio de carreteras se aplaza para el mes de diciembre. Nos habían prometido que en el mes de octubre se iba a licitar la carretera, se iba a acordar lo que eran los presupuestos generales del Estado con la comunidad canaria y, por lo tanto, se sigue pasando la pelota unos a otros y ahora dicen que para diciembre. Veremos a ver. Lo lamentable es que, habiendo dinero, en una partida de 51,7 millones de euros, más los 8 millones que tiene el Cabildo, que tiene propuesto para precisamente licitar la carretera de la aldea, no se licite la carretera de la aldea. Nosotros lo que le instamos al gobierno de Canarias es que, debido a la necesidad por vía de emergencia que se declare de zona estratégica la carretera de la aldea, que se licite por vía de emergencia y, además, lo puede hacer por las necesidades el gobierno de Canarias de plurianualidades a cargo de fondos propios del gobierno de Canarias, como se hizo con la carretera, el anillo insular de Tenerife y como se hizo Puerto Rico-Mogán. El gobierno de Canarias, si tiene voluntad política, lo puede hacer, puesto que hay una partida económica para ya comenzar, para licitar la obra lo más rápidamente posible y no dilatar más en el tiempo el que se licite en diciembre para esperar y luego pasaría el 2018 y vamos a estar en las mismas. Luego entraríamos a las elecciones y vienen las guerras políticas de las poltronas de los propios políticos, políticos, muchos de ellos inectos, porque no atienden las necesidades prioritarias de nuestro pueblo.